Dale, boludo. Eh, eh. Pero pasala bien, bro. Y te la estoy pasando bien, guacho. ¿Qué hacen, pendejo de mierda? ¿Cuántas veces le dije que no pueden jugar acá arriba? ¿Se van a lastimar? Es peligroso. Pero no es peligroso, mamá. Jugamos todo el tiempo acá. Rajen acá. No los quiero volver a ver acá. Vete, vete, vete. Pasá la pelota. No.